No, está del puerito de la jeta, la dica. No. ¿Estás responsable? Sí. Esto es una... Es una figura de animal. Déjela quitar suelte, la de. Está difícil. Está difícil. Bueno, mi gente. Esta fue una de las cachamas que nos cayó hoy. Que permaneció hoy. Bien razonadita. Bueno, amigos. Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy nos encontramos acá en el río Casanare. Estamos en una boca del río San Ignacio. Con el Casanare. Por aquí vinimos hoy con Felipe. Allá con el amigo Juan. Hace unos días vinimos a pescar acá. Hicimos un video con el hombre muy espectacular. Vamos con el mismo fin. A ver si podemos hacer otro buen video. Pero esta vez vamos a ir a calandrear las cachamas, mi gente. Estén muy atentos. Que les vamos a ir mostrando cómo se calandrea una cachama en este río. El agua está algo clarita. Pero les vamos a hacer todo el intento. Saludos y pendientes al video, mi gente. Bueno amigos, vinimos por aquí a revisar una marota. Que tenía Juan. Él vino y la guindó esta mañana. Él nos dijo que tenía guindado para las cachamas. Mira a través de la cama. Y aquí hay una bola de cachama. Pero hermosísima. Es la rima con esta, la dejo. Está súper hermosa, amigos. Ahí se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver la cachamita. Está en un calandrio. Está en un calandrio que tiene el hombre aquí. De cuatro anzuelitos. Mírela. ¿Sí la miran? ¿La miran o no la miran? Mírela. Esta es una bola de cachama, mi gente. ¡Qué belleza! Eso sí es belleza. Entonces sí es verdad lo que nos dijeron. Que estaba pegando cachama. Eso es lo mejor de lo mejor. Está que se va a... Espera, espera. Téngase ahí, téngase ahí. Uy, está ahí. Espera, espera. No la dejes perdida porque está que se va a darle. ¿Qué le hago? No, no, no. Está del huevito la jeta. No. Amigos. Mire. Mire esta belleza de cachama. Así se saca una cachama cuando está a punto de irse. Mire, el hombre está afanado porque dijo ¿Qué tal que se me vaya la cachama? Pero yo más o menos para esto soy astuto. Esto sí es una vaina muy, pero muy, muy elegante. Mire. Esa belleza de cachama, mi gente. Mire. ¿Con qué cayó? ¿Con jova? Ahí están las otras carnaitas. Ahí están las otras carnaitas con jova. Allí se juega una cachama. En ese amarot. Bueno, amigos. Comenzamos. Súper, súper bien. Gracias a mi Dios. Comenzamos. Bendecidos. Esto es una vaina que tiene buena seña. Cuando uno comienza así. Vamos a seguir carnaando. Vamos a ir a instalar otros calandrios que llevamos acá. Dijo, hay filo suyo. Vamos a ir a... Sí. Ahora sí voy a poner los míos. Acuadrar los puestos aquí con el hombre que es el... El que conocen bien aquí ahorita. Como es donde puede estar pegando. Y les vamos a mostrar cómo se cuadra un calandrio para cachama. Bueno, amigos. Seguimos revisando los calandrios. Y aquí en esa parte hay otra cachama. Hay otra cachamita pegada. Vamos a ver si la podemos echar. Vamos a agregarla a echar con toda la curia. Porque esta estaba ya... Ya quedé chingada. Entonces vamos a ver si la podemos echar. Es una cachama grande. Está grande y es una cachama también. Está muy bonita. Este es el tiempo que en este río pega la cachama. Pega bastante cachama. Mírala. Mira la belleza de cachama. Eso es una belleza. Mírala con el canalero. Eso es una belleza de animal. Un muy buen ejemplar. No la cierres, Rafael. No la cierres, Rafael. Es un ejemplar muy, pero muy hermoso. Gracias a mi Dios. Parece ser que ya no perdemos el viaje. Vamos súper, 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 súper bien con estos animales. Tierra un poquito para atrás. Está más ganchada aquí. Es responsable. ¿Es responsable? Sí. Mírala. Mírala, mi amigo. Mírala, amigos. Esa belleza de cachama. Una cachama muy, pero muy hermosa. Gracias a mi Dios. Vamos bien. Saludos a todos los seguidores. Un saludo ahí a mi amigo Diego Higuera. A mi amigo Fernando de Villavicencio. Un gran saludo. Y a todos los que nos colaboran. Nos siguen en la página de Facebook. Comparten los videos. Un gran saludo. Y que Dios los bendiga, mi gente. Pirañas de la pesca. Las de que está acá no va a botar nada. Bueno, amigos. Llegamos acá donde vamos a guindar otros calandrios que traemos nosotros. Traemos siete calandrios. Siete calandrios de cinco anzuelos cada uno. Porque para cachamear, eso es importante. No ponerle tanto anzuelo al calandrio. Porque usted en un calandrio no le cae más de una cachama. Se pone a cinco opciones nomás. En un calandrio ya para uno ponerlo para bagre o amarillo. Eso sí se le ponen más anzuelo. Porque la cachama es un animal que es muy mañoso. Muy mañoso. Entonces, mire, vamos a ponerle. Le pusimos una cuerda. La cuerda encima del calandrio es como de seis milímetros, creo. Y estos son tres milímetros los bajantes. Los anzuelos son número cuatro, mi gente. Anzuelo número cuatro, pata larga. Así se le hace más o menos el amarre del anzuelo también. Queda sirviendo para después arreglarlos para pescado grande. Este quedaría como ladrona y se le acomodaría el anzuelo grande ya. Entonces, esa es la forma que vamos a poner acá un calandrio. Muchas de las veces me han preguntado que les diga cómo se cuadran, cómo se acomodan las marotas, para pescado grande. Bueno, ahorita les vamos a enseñar cómo se cuadran para sacar cachama. O cómo la cuadramos nosotros, ¿no? Porque de pronto puede haber gente que la cuadra diferente. Pero esta es una de las formas que da más resultado para las cachamas. Esta es la forma que nos puede dar más resultado. Y no estar revisando, o sea, muy constantemente. Porque la cachama es un animal muy mañoso, pero muy mañoso. La cachama no es de estar en ese motor para allá y para acá, para allá y para acá. Es un animal mañoso, machiro. Eso no es cualquier pescado. Eso no es como pescar cualquier pescado. Ese animal es mañoso. Toca así con toda la curia del cazo. Siempre recuerden que la pepita se deja a flor de agua. Ya ahorita les vamos a mostrar cómo es. Que se deja la pepa bien cuadradita. Mire, la guindoria ya deja el gajito seco que se mira allá. Y la van a amarrar de acá a este cubarro. ¿De ahí el cubarro la va a amarrar, Juan? Sí. De aquí el cubarro. Siempre se deja el... Los calandrios siempre hay que dejarlo que quede bien templada la cuerda de arriba. Lo más templada que se pueda. Porque esa es la simbra. Usted lo puede amarrar. El calandrio sí se puede amarrar de palo duro. O como dice uno, apate palo. Porque no le va a simbrar de donde usted lo amarra. Va a simbrar la cuerda del calandrio es la que va a dar la simbra. Ella es la que va a dar la simbra. Entonces, entre más templada y obviamente pues buena cuerda, ¿no? Para poderla templar bien. Entre más templada quede la cuerda, va a ser mejor la simbra. Va a cansar más fácil el pescado. Y cuando usted llega a sacarlo, pues no se le dificulta mucho. Ahí ya lo están cuadrando. Ya ahorita les mostramos cómo le van a cuadrar la pepita. Cómo se cuadra la pepa. Vamos a pescar. Hoy vamos a carnar con ho. Mañana vamos a experimentar con... Miren, estas son las pepitas de ho. Esta es la pepa de ho. Se le pone en el anzuelito. Pero ya ahorita le decimos cómo se pone. Porque no es de todas las formas que se pone. Ya le decimos. Este es el ho. No sé en otra parte cómo lo llamarán. Pero es muy... El palito se le habita mucho por acá a la bordo del río. Pero ahorita las he estado poniendo atravesadas. Bueno, amigos, miren. Esta es una de las formas de que se pone la pepa de ho. ¿Con qué fin se pone así, Juan? Que no se pele quede atravesadita ahí en... No, pues hay que... En fin, es que ella la agarre y la pepa se caiga fácil. Porque si uno la entierra entre la pepa, pues ella muchas veces llega y va a intentar comérsela y no puede. Entonces lo que hace es que se machirea o se da de cuenta que... Que la van a joder. Que es algo como raro. Espechoso y no... No procede a comer de la pepita. Entonces, miren, la pepa queda es atravesada. O sea, prácticamente no queda ni chuzada. Queda zampada en la vuelta del anzuelo, mi gente. Ahí le toca que subilo más. Mire, mi gente. Este es el palo de jo. Mire, allá tiene las pepitas. Mire, el ramillete de pepa. Ese es el jo. El mismo donde estamos carnando. Que estamos poniendo de carnada. Entonces, por eso, uno busca a donde está pepiando el palo. Para ponerle los calandrios. Aquí le vamos a poner otro. Ya llevamos puesto seis. Con este es el séptimo calandrio. Lo vamos a poner acá porque aquí está pepiando este jo. Mire, ese es el palito de jo. Ese es. Bueno amigos, llegamos a revisar aquí los calandrios que les habíamos dicho. Y hay una bonita cachama. Ahí va el amigo Juan. A sacarla, gracias a mi Dios, Señor. Una cachamota, pero una cachamota. Qué belleza, Dios mío. Eso sí es una belleza. De pescado. Ahí lo es bien grabito. Mire bien por la cámara. Esto es una... Un muy buen animal. Un muy buen ejemplar. Qué belleza. Qué belleza. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Que se me salieran las pepas. Está buena, está bonita. Sí, y de enganchada. Está bien enganchada. ¿Ves? Pues puro ojo. No. Gracias a Dios, Señor. Está siendo excelente, excelente. Buena, buena, buena. Pesca, mi gente. Uf. Es un chotolete de cachama. ¿Qué es? Mire, mi gente. Esa belleza de cachama. Estamos activos en la pesca. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Están pegando. Están pegando muy bien. Mire, hacía como unos 15 días estaba yo con la vaina de venir y de venir y de venir hasta que se dieron las cosas. Y nos ha ido súper bien, mi gente. Saludos. Dios los bendiga. Pirañas de la pesca. Pirañas de la pesca. Pirañas de la pesca. Llegamos a revisar el último calandrio. Este calandrio ayer se los habíamos mostrado cuando lo estábamos poniendo. Y hay una belleza de cachama acá. Mire, aquí recuerden que yo les mostré allí el cubarro. El palito este seco. Aquí está la cachama. Agarra la canoa y segura ya. Segura la canoa ahí, miren. Está por el puro labiecito. Le cuento un cuento. Está que se va. No le va a ir a sostener el nylon ni por nada, ni por nada, ¿oyó? Cuando ella le jale, le deje la que... Está por el puro labio. Está por el puro labiecito. Uy, Dios mío, se va a estar chingando. Ahí va Felipe, ahí va Felipe. A ver, no la vaya a trancar, ¿oyó? Cuando ella jale, le suelta. Esa la quita suelta la esa. Está difícil. Está difícil. Se fue el muestro. Se fue. Es que estaba muy arrecho para sacarla ahí. Bueno, ¿qué más? Así es la pesca amigos. Vamos a carnar y seguimos. Bueno mi gente. Esta fue una de las cachamas que nos cayó hoy. Que permaneció hoy. Vamos a hacernos un guisadito con platanito verde, con cebollita. La vamos a escamar. Pues, no sé. Hay gente que una vez yo hice un video y me dijeron que no, que así no he escamado. Pero, esta es la forma que a mí me enseñaron. Esta es la forma que yo sé. La gente antigua. Pescadores antiguos que yo anduve. Miraba que así la escamaban. Así me enseñaron a escamar a mí una cachama. Pues, no sé si de pronto habrá algo de otra forma o qué. Pero a mí me parece que la cachama se escama así. Y es como más fácil, mire. Porque es que esta fecha tiene una escama demasiado dura. Para ponerse a rasparla como un copo oro. Así como un pescado normal. Entonces, mire. Esa es la forma. Facilitico. Cuchillito bien amolado. Eso sí, tenerle cuidado. Tenerle cuidado porque toca con el cuchillo bien amolado. Y si usted se pela un poquito, se corta. Entonces, ya ahorita la vamos a escamar. La vamos a arreglar. Bien arregladita. La vamos a picar. La vamos a echar a guisar. Y ya les vamos a ir mostrando. ¿Listo? Pendientes. Ahí Antonio nos está colaborando. Picando la cebolla. El tomate. Antonio es el que va a hacer el aliño para la cachamita, mi gente. ¿Qué más le va a echar, Antonio? Vamos a echarle cebollita. Tomate. Un poquito de cilantro de patio. Para que este cuate. No se joda. Y cebollita es larga. Un platanito verde así como para el sabor a llano. La cachamita más buena es así. Cebollita, tomate. Platanito verde. Y queda lista la joda para coger energía. Para coger energía porque estamos en una faena, mejor dicho, lo último. No hay nadie diga. Bueno amigos, aquí ya tenemos listo el guisito. Miren. Cebollita, tomate, cilantro. Ya ahorita allí le echamos un poquito de color. Le echamos aceite. Aquí está la cachama ya picada. Antonio está picando unos plátanos. Sale. Vamos a ir a ponerla al fogón. A ver cómo importa esto. Al. Aquí sale buena salecita porque el pescado requiere de buena sal amigos. Y ya ahorita le mostramos cuando vayamos a echar el pescado. Ten pendiente. Miren. Aquí está la cachama. La vamos a echar. Aquí ya. Vamos a ir echando. Bien arronadita. Y ahorita la vamos a revolver bien para que. Echar acá. Para que coja bien el. El guisito. La vainita, bien. Bien. Ahí va aquí ya. Buena. Y ahorita le echamos. El platanito. La yuca. Y eso se pone. Pelera. Ya les vamos a mostrar cuando tenga. Bueno amigos. Ya estuvo el almuerzo. Vamos a servir. Vamos a servir. Hicimos arrocito. Y pescadito. Hicimos pescadito con. Con platanito verde. Y yuca. Por acá tenemos el guisado de pescado. Vamos a ver que le echamos aquí el hombre. Miren mi gente. La belleza de. Con yuca. Maldito. Con platanito. Maldito. 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 Esa belleza. Vamos a ver el hombre que dice. Maldito. El pepeo. Júralo a ver como quedó. Vamos a ver como está. Vamos a ver. Ahí falta la vaina. Miren. Buenas. Y los peros finas. Gracias a Dios. Vean. La propia cachamita de río. Muchas gracias. Aquatic. Nos vemos. Vida. Vamos a ver. Vida. Vamos. Vamos a ver. Gracias.